para un love shady en república dominicana así lo anunció en sus redes sociales ya que publicó una foto al lado de una piscina con una descripción diciendo ya estoy en santo domingo república dominicana sigan viendo también se logra ver en otra parte del hotel no se sabe si este viaje es por turismo o quizás se venga una colaboración con un artista de república dominicana pero en todo caso estaremos atentos ya que hace mucho tiempo no lanza un solo tema y para muchos prácticamente ya desapareció y que ahora ya está disfrutando de ese dinero que ganó con su música tú qué opinas lo que esté pasando con faraón love shady si es que se viene una colaboración o simplemente viajó por turismo déjame tu opinión en los comentarios suscríbete al canal dale like al vídeo hasta la próxima